El ha identificado este concurso como el baile de la pera. En este momento, vamos a llamar a Billioncy. Billioncy tiene un baile muy sabroso que se llama la pera. Y la persona, hembra o varón, que baile lo más cerca posible a ella, se lleva un archivo canasta navideña. ¿Ok? Billioncy, ok. Lo que vamos a hacer es, vamos a poner un merengue bien encendido. Ella va a bailar la pera y va a llamar uno por uno, participante, el que se acerque más al baile de la pera, pues entonces se lleva la chivo compra. Chivo canasta navideña. ¿Ok? ¿Se le dio a todos, cabrón? Ok. Vamos a ver el baile de la pera. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡La pera! ¡Ok! ¡La pera! 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 ¡ ¡Vamos! 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 ¡Caddy! ¡Yo creo que gracias por tu participación! ¡Gracias por tu participación! ¡Viste valiente! ¡La niña! Muchas gracias a ustedes 3 ¡Bueno señores! ¡Eilly! ¡Ey hey hey! Bueno señores, pues el espectáculo tiene que seguir Me dice así, seguimos estos directores tan grandotes Ese monstruo, mira vos King Kong con cámara